Bueno, en este tutorial vamos a hacer listas, ¿vale? Podemos hacer listas con viñetas si hacemos clic en este botón directamente nos sale una viñeta y podemos escribir, por ejemplo alumnos, Iván Juan, Pepe, María, Olga Isa, ¿vale? Si queremos terminar la lista, hacemos clic una vez, nos sale la viñeta pero si hacemos clic otra vez se va, ¿vale? ¿Qué hacemos si queremos cambiar de viñeta? Podemos seleccionarlo todo, hacer clic aquí y elegir otra viñeta ¿Veis cómo va cambiando? Esta por ejemplo Venga, vamos a hacer otra lista con otra viñeta Por ejemplo Podemos definir una nueva viñeta, ¿ok? Podemos elegir un símbolo de todos los que hay aquí Fijaros, hay símbolos Para elegir, yo voy a elegir, a ver, este Por poner algo, ¿vale? Aceptar Y ahí empiezo a escribir Iván, Juan, Pepe, María, Olga, Isa Pero me aburre esa viñeta Voy a escribir otra Voy a poner otra Definir nueva viñeta Y voy a elegir una imagen Voy a definir desde un archivo Me la podía descargar de internet Y ya está Y aquí tengo Pues esta misma Y entonces me sale Esa imagen Como viñeta Iván, Juan, Pepe María, Olga, Isa Si pongo la letra más grande ¿Vale? Pero es como la viñeta crece ¿Ok? Ok Bueno Ahora Una vez que hemos hecho lista con viñeta Vamos a hacer lista con números ¿Vale? Aquí tengo para elegir Puedo hacerla con números Iván, Juan, Isa, Olga María, Pepe ¿Vale? Cuando termino le doy a intro Puedo hacerla con letra ¿Vale? Iván, Juan Isa Olga María Pepe Iván ¿Ok? Y ahora voy por lo que a mí me gusta Que son La Lista multinivel Vamos a ver lo que es una lista multinivel Haciendo una lista multinivel Voy a hacerla con viñetas ¿Vale? Una lista multinivel Yo tengo el primer nivel Voy a poner por ejemplo Primero de eso Cuando llego aquí No quiero poner segundo de eso Sino que quiero ver los cursos que hay dentro de primero de eso Entonces le doy a la tecla tabulador Que es la que hay a la izquierda de la Q Y me salta Y ahora escribo primero de eso A Y sigo en este segundo nivel Perdón Primero de eso B Primero de eso C Hasta que voy a pasar segundo de eso Y cuando paso segundo de eso Puedo darle a la tecla Disminuir sangría Que es lo que hace Volver al primer nivel Y escribo segundo de eso Le doy al tabulador Digo a intro Le doy al tabulador Y escribo segundo de eso A Segundo de eso B Segundo de eso C Luego otra vez Disminuir sangría Tercero de eso Intro Le puedo también aumentar sangría A la tecla tabulador Es lo mismo Tercero de eso A Tercero de eso B Tercero de eso C Luego en clase veremos Veremos más ejemplos De cosas que se pueden hacer Con una lista multinivel ¿Vale? No 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 Gracias.